Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a platicar, vamos a hacer un video diferente. Hoy vamos a platicar sobre mi hermano Nicolás. También mi cuñada subió un video en el Facebook donde presentó a mi hermana y estuvimos con ella. En unos comentarios estuve leyendo que allí preguntaban que ellos no sabían que era mi hermano. Pero si ya hice un video con él, ese video pues ya lleva un tiempecito. Yo no había querido comentar nada sobre la salud de mi hermano o fallecimiento de mi hermano por respeto a la familia, que es a mi cuñada, a mis sobrinos. Ellos, porque pues ellos están tristes, entonces yo no quiero que se pongan tristes. Y también aquí en casa, como ustedes saben, tengo dos niños, tengo dos nietos. El chiquitito, pues él no sabe todavía, pero el mayorcito, si me ve triste se va a poner, va a decir, ¿por qué lloras abuelita? Y pues no quiero que se me ponga, porque él es muy sensible y no quiero que se me ponga triste. Por ese motivo, pues trato de ser fuerte. Y también tengo mi mamá, que ya es abuelita, es de tercera edad. Para darle fuerza a mi mamá, tengo que ser muy fuerte, porque pues a diario tengo que estar con ella, darle ánimo a mi mamá. Si yo me pongo triste, pues también a ella le voy a poner triste. Entonces, lo que yo hago, pues es cuando salgo al campo. Es cuando yo, cuando estoy solita, es cuando yo lloro. Me gusta desahogarme, que se quede mi tristeza al aire, al aire libre, para regresar en casa como sin nada. Es lo que yo hago. Si me duele la pérdida de mi hermano, porque toda una vida viví con él. Desde pequeños, desde niños. Y pues aquí está mi esposo, no quiero que vea a mi esposo, mi tristeza, toda la familia. Yo quiero que me vean fuerte, aunque no, todo es cierto. Entonces, es lo que yo trato de hacer. Entonces, sí me duele mucho. Como ustedes saben, la pérdida de un ser querido no es tan fácil olvidar. No tiene mucho que falleció mi papá también, apenas nos estamos componiendo. Y ahora, con el fallecimiento de mi hermano, la verdad es una tristeza. De que ese niño que conviví con mi hermano, es algo lindo que se me quedó a mí. Y por eso, cuando uno tiene a nuestros familiares, lo más que uno puede aprovechar a ellos, es bonito aprovechar. Convivir con ellos, platicar con ellos. Hicimos un en vivo. Y, es decir, yo le dije a mi nuera que hiciéramos un en vivo. ¿Por qué? Por mandarles un abrazo a todos ustedes, porque era Navidad. Por eso, quería mandarles un abrazo y mandarles un poquito de alegría, a pesar de que yo sí estaba triste. Pero, después yo leí unos comentarios que ahí decía que ni se veía que yo estaba triste. Que nada más lo que, bueno, se oye mal, ¿no? Que se veía que nada más me interesaba el dinero. No es así. Esta fecha, nosotros no hicimos ninguna cena como otro año que el año anterior. Hicimos un convivio entre familia, una cena, esta vez no, porque, pues, no me sentí yo mal. Me sentí yo mal y, pues, mi nuera lo entendió. Entonces, no hicimos nada. Por eso no hicimos ningún convivio. Este año, totalmente, ella también mencionó que era un año diferente. Sí fue diferente. Pero, pues, yo quería que ustedes recibieran un abrazo de parte de nosotras. Porque, que, pues, que no fuera... Ay, ¿cómo se le podrá decir? Pues, una fecha que uno se reúne en toda la familia. Es una fecha muy importante. Los que estamos bien, lo pasamos bien, cenamos en familia. Hay para otras personas que también pasamos un... Una noche doloroso. Entonces, yo quería un poco de alegría para todos. Aunque, después leí un comentario que sí... Se dijo que por qué no estaba yo de luto. Es que aquí nosotros, la realidad, aquí todos, toda la comunidad, no nos vestimos de lutos. Algunos tenemos, usamos ropa negra, falda o blusa. Pero, cuando alguien se va, no estamos acostumbrados a usar ropa negra. Sino, todos, lo que tengamos. Y así también yo he sido. Yo, yo trato de tener a mi hermano en mi corazón. Está conmigo. Mi luto lo llevo en mi alma. Entonces, por eso, el motivo, yo, así como me ven, me vestí normal. Como siempre. Porque así estamos acostumbrados aquí en nuestra comunidad. Entonces, lo que yo trato de recordar a mi hermano. Siempre lo voy a recordar. Que fue un hermano muy lindo con sus hermanas. Cuando mi hermano sí era feliz. Con muy, con un hombre muy contento. Él le gustaba escuchar músicas alegres. Le gustaba convivir. Y también cuando hay fiesta. Él le gustaba ir a bailar cuando era joven. Aunque ya después dejó de ir. Pero sí le gustaba todo eso. Y eso es lo que voy a recordar siempre. En tiempos alegres. Entonces, voy a tratar de ser fuerte. Delante de mi familia. Porque luego les digo. Es como a veces veo a mi cuñada que se pone triste. Le digo que no. Que no se ponga triste. Porque si no. Mi hermano también. Que lo debemos de recordarlo con alegría. Porque mi hermano va a estar bien. Aunque ya no me pongo triste. ¿Qué es lo que hago? Voy. Veo la foto. En el momento que estábamos muy contentos. Ahorita les voy a enseñar una foto. Donde fue mi cumpleaños. Acá. Acá. Éramos jóvenes. Esta foto. Él fue mi cumpleaños. Aquí. Aquí a un ladito tenemos unos pasteles. Un pastel aquí en la mesa. Que cuando es mi cumpleaños. Se reunía conmigo. O su cumpleaños de él. Aunque sea una comidita sencillo. Siempre estar juntos. Acá. Aquí donde pueden ver. Aquí yo rentaba en México. Cuando yo trabajaba allá. Él ya sabía la fecha que es mi cumpleaños. Iba a México. Igual mis papás. Nunca me dejaron solo. Sola, perdón. Siempre nos reuníamos. Cuando se puede. Cuando no hay trabajo. Cuando hay trabajo. Pues no se puede. Lo entendíamos. Pero cuando no hay. Que se podía. Siempre tratábamos de estar juntos. Aquí mis papás estaban conmigo también. Nada más que aquí no aparecen ellos en la foto. Yo tengo muchas fotos. Y cuando trato de buscar. Es lo que voy a hacer. Aquí éramos muy contentos. Porque convivíamos. Aquí abajito. Tengo una foto también. Igual de mi hermano. Donde saqué solito. Ese día fue un día muy especial para los dos. Mi papá estuvo internado. En el hospital. Estuvo grave también. Le dieron de alta a mi papá. Que salió exitoso su operación. Estábamos tan contentos que yo llevaba una cámara de alegría. Le dije párate ahí. Te tomo una foto. Tómame uno. Y te tomo uno. Así nos tomamos. Ese día fue el día más feliz para los dos. Entonces hay muchas cosas que vivimos. Pasamos muchas cosas. En la alegría. En la tristeza. Siempre estábamos juntos. Y así lo quiero recordar a mi hermano. Gracias a Dios. Estuve con mi hermano. En los momentos que él estaba enfermo. Platicamos. Que no se fue triste. Se fue contento. Porque estuvo con toda la familia. Así como mi hermano hubiera querido. Sus hijos. Sus nueras. Su esposa. Mi mamá. Mi hermana. Mi hijo. Mi nuera. Todos estuvimos con él. Yo siento que él. Se fue contento. Discúlpenme. Estoy llorando. Sí me va a costar trabajo. No podía hacer videos. Siempre se. Veía yo a mi mamá. Si yo lloraba. Porque no podía aguantar. Entonces. Ella también lloraba. Y como mi mamá. Ya es una persona. Ya grande. Ella también sufre de su presión. En vez de. Darle. Fuerza. La ponía yo triste. Entonces. Por eso yo lo que decidí. Ser sola. Hoy. Sí me va a costar trabajo. Trabajo. Porque cada. Cada que pasaba yo. En la calle. Donde nosotros vivimos. Es una sola calle. Que me lleva. Hacia la casa de mi mamá. Entonces. Me va a costar mucho trabajo. No ver a mi hermano. Cuando paso ahí. Pasaba yo en la calle. Y cuando veía. Mi hermano. Mi hermano en la calle. Y ya me despreguntaba él. ¿Ya se va a ver a mamá? Le decía yo. Sí. Ahora ya no voy a tener. Que él me diga eso. A pesar de que. Mi familia. No me dejan sola. Siempre están ellos conmigo. Y les agradezco. Si me va a costar un poquito de trabajo. Superarlo. Porque. Un hermano es un hermano. Con alguien que uno juega. De ceníos. Ser adolescentes. Acordarse de nuestros maldades. Que uno hace de jóvenes. O de niños. Travesuras que uno hace. Todo eso se acuerda a uno. Pero lo bonito es que nuestros papás. Nos enseñaron. A querernos. Entre hermanos. A respetarnos. Eso es lo bonito que tenemos. Fuimos unos hermanos muy cariñosos. Siempre. Siempre los quisimos. Y es lo que vamos a llevar. En nuestro corazón. Aunque él se nos adelantó antes. Si quiere. Que le paramos. Sí. Pues yo me pongo triste. Porque vi. A mi hermano. Desde. Inicio. Que. Aquí. Se puso mal. Y cuando lo llevaron. Al hospital. Lo fui a ver. En el hospital. Estuve platicando. Con él. Él me dijo. Que fuera yo. Muy fuerte. Que le echara yo. Ganas. Tanto él. También. Me dijo. Dice. Yo voy a estar bien. Hermana. Voy a echarle ganas. Y. Y voy a estar bien. Y yo igual le dije a él. Que sí. Que lo que le iban a dar ahí. Para comer. O dietas. Lo que sea. Que él cumpliera. Que comiera. Para estar bien. Y eso es lo que me dijo. Se puso muy contento mi hermano. Cuando llegué a verlo. En el hospital. Pero no dejó de. Hablar sobre nuestra mamá. Me dijo que él le dijera yo a mi mamá. Que estuviera bien. Que él estaba bien. Que ella. Él le iba a echar muchas ganas. Que iba. Pasaron. Días. Así. Unos días. Ya lo vimos un poquito. Decaído. Pero. No dejaba de echarle. Ganas. De vivir. Tenía muchas ganas de vivir. Tenía muchos propósitos. Pero siempre nos animaba. Que sí iba a estar bien. Que seamos fuertes. Es lo que me dijo él. Más que nada. Yo pienso que él decía eso. Que yo fuera fuerte. Porque como. Pues aquí. En nuestra comunidad. Éramos dos. Hermanos. Que estábamos con mi mamá. Mi hermana. Pues. Ella vive. Tres horas. Lejos de aquí. Claro. Ella está al pendiente. También. De nuestra mamá. No deja de llamar. Por teléfono. Lo bueno. Es que ahorita. Ya hay teléfonos. Ya puede uno. O hace videollamadas. Ya ve a mi mamá. Mi mamá ve a mi mamá. Siempre está. A pesar de que está lejos. Cuando la necesitamos. Aquí está ella. Se viene. Entonces. Todo eso recuerdo yo. De mi hermano. Sus últimas palabras. Que me decía. Sí me pongo triste. Por eso cuando hubo unos malos comentarios. Sí me puse triste. Pues cada uno. Hasta aquí en nuestra propia comunidad. O cada lugar. Somos diferentes. Totalmente diferente. Nuestro modo de ser. Nuestro modo de pensar. Por eso cuando yo leí. Los malos comentarios. Sí me puse triste. ¿No? Porque cuando no. No nos llega. Esa tristeza. A nuestro corazón. Piensa uno diferente. Y no es así. Cada. Cuando ustedes tengan. Esa tristeza. Dios quiera que. Toda la familia. Así como yo tengo mi familia. Que los apoye. Que les dé la fuerza. Para que estén. Bien. Porque si realmente uno necesita. El apoyo de nuestra familia. Yo aquí. Tengo el apoyo de mi familia. De mi hijo. De mi esposo. Mis nietos. Están conmigo. Y le agradezco a Dios. Tengo una novedad que también me quiere. Que están conmigo. Entonces debemos de tener mucha. Muchas fuerzas. Hay que salir adelante. Más que nada. Cuando yo voy a ver a mi mamá. Voy. Llego a ver a mi mamá. Con alegría. Para que esa alegría. Se lo dé yo a mi mamá. Para que ella no se ponga triste. Y a ustedes. Les agradezco de todo corazón. Que estuvieron al pendiente. Durante el tiempo. Que me mandaron. Sus lindas palabras. Palabras. Algunos. Los malos. Pero bueno. Yo les entiendo. De todas maneras. Les agradezco muchísimo. Que Dios los bendiga. A cada uno de ustedes. Sin conocernos. Me mandaron su pésame. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque no tengo palabras como agradecerles. Y también no quiero que haya malentendido. Este video yo lo hice. No por dinero. Si no yo tenía ganas de platicar con ustedes. Porque ustedes nos han apoyado. Aunque por medio de. Así como nos estamos comunicando ahorita. Les agradezco muchísimo. Mis bendiciones para cada uno de ustedes. Que estén muy bien en familia. Entonces. Nos vemos a un siguiente video. Este video ya es la cuarta vez que se ha hecho. El primer video que hicimos fue con mi esposo. El segundo fue con mi nuera. Ya la tercera con mi mamá. Pero ninguno se ha acabado de hacerlo. Porque al hablar de mi hermano. Si es doloroso. Me pongo triste. Y ya. Ya no se puede hacer nada. Y hoy. Lo estoy haciendo solita. Para que. Ellos no se pongan tristes. Más que nada. El último que hice con mi mamá. Que no se pudo realizar. Yo lloré. Y también hice llorar a mi mamá. Entonces. Para evitar eso. Que mi mamá se ponga triste. Lo hoy decidí. Hacerlo solita. Y el que me está grabando ahorita. Es mi nuera. Pero. Lo quise hacer. Este video. Para que ustedes sepan también. Pero toda mi familia está conmigo. Mi hijo está al pendiente. De mí. Él tiene que trabajar. Para la familia también. Mi nuera está conmigo. Mis niños. Mi esposo. Mi mamá. Todos estamos. Y les agradezco. Ellos que. Están conmigo. Hasta su hermana de Moni. Que de repente. Me ve. Y llega aquí en la casa. Y me ve triste. Y me dice. No. Ya no se ponga triste. No se ponga triste. Su hermano está en buen lugar. Igual me dice mi nuera. Si tienen razón. Mi hermano ya está en un lugar muy bonito. Donde ya no hay dolor. Diosito ya lo tiene en un buen lugar. Pero aponen. Buscan. Que la manera. Como me ponga yo. Este. Que contenta. O que no esté yo triste. Me pongan en una película. Que lo ve. Pero no. No es lo mismo. Cuando uno no tiene nada. Porque cuando no tiene uno la tristeza en el alma. Pues sí. Se ríe uno y todo. Con una sonrisa se hace la comida. Y no los quería yo también ponerlos tristes.